Hola entusiastas del software libre y cómo es posible, cómo es posible que se nos haya pasado los 31 años de Debian. Cómo es posible nosotros que pretendemos convertirnos en el canal número 1 sobre Debian, donde queremos tratar todo sobre Debian, todo, queremos cubrirlo todo sobre Debian. Cómo es posible que se nos haya pasado el cumpleaños número 31 de esta gran distro, de este maravilloso proyecto. Pero bueno, nunca es tarde para celebrar, aunque lo hubiéramos celebrado a lo grande, también hoy lo celebramos a lo grande. Y es que el 16 de agosto de 1993, Ian Murdoch fundaba el proyecto Debian, aún siendo un estudiante de la universidad, Universidad Perdue o algo así. Y creaba este maravilloso proyecto, con el cual no quiero profundizar en los detalles de la creación, el momento específico, porque quiero hacer un video, quiero hacer un video sobre la historia de Debian. ¿Y por qué queremos cubrir todo sobre Debian? ¿Por qué queremos que en este canal haya todo sobre Debian? Pues aquí está la clave, lo he señalado. ¿Por qué? Porque todo es público, porque el proyecto, el código fuente es público, es abierto, lo puedes revisar, lo puedes mirar. Los errores son público, los fallos son públicos, la comunicación es pública, las reuniones son públicas y algo sumamente interesante, la comunidad, el proyecto Debian ama lo que es el término Floss, Free, Libre, Libre, Open Source Software. Y sí, hay algunas cositas que no nos gustan de Debian, como System Deck, pero podemos vivir con eso porque hay más cosas que, o sea, hay más cosas que nos gustan de las que no. Y por lo tanto, amamos este maravilloso proyecto. Y como dije, nos pretendemos convertirnos en el canal en español, el canal número uno sobre Debian, que lo trate todo. Desde las noticias, desde los lanzamientos, desde las versiones, todo. En medida de lo posible trataremos de cubrir todo. Así que, bueno, de todos modos, nunca es tarde para celebrar y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres.